¡Oye, Señor Jesús, ven ante ti para alamarte! ¡Oye, Señor Jesús, con tu tober tu eres cambiarme! ¡Sálame, Señor, hoy quiero vivir! ¡Dame tu amor, sentí, no puedo ser feliz! ¡Sálame, Señor, vírame del mal! ¡Toma el corazón, torra, consor la santidad! ¡Sálame, Señor, hoy quiero vivir! ¡Dame tu amor, sentí, no puedo ser feliz! ¡Sálame, Señor, vírame del mal! ¡Toma el corazón, torra, consor la santidad! ¡Sálame, Señor, adiós! Gracias.